Cada día me siento como aguja de un reloj Sin nada que mirar atrás, sin retrovisor El tiempo pasa y las horas pesan más Cada minuto y segundo ahogan más Y segundo ahogan más Sigo sintiendo el vértigo No desaparece con la edad Crecerá y crecerá aún más Ya tengo una fórmula, la clave del éxito de mi plan Lo verás, lo verás Y ahora vives preocupado De lo que pueda pasar Y dirás, y dirás Esta vida es tan injusta que ya no puedo más Y a mí todas las canciones que hago me suenan igual Ves a ver un domingo de café, de resaca, de esperarte en la cama Todas las canciones que pedías de ti Será una noche más desatada Una vida muy lejos de aquí Donde no encuentre más No hay que mirar atrás Mirar atrás Sigo sintiendo el vértigo No desaparece con la edad Crecerá y crecerá aún más Sigo sintiendo el vértigo No desaparece con la edad Crecerá y crecerá aún más Será Una noche más desatada Una vida muy lejos de aquí Donde no importe más Y no haya que mirar atrás Ah, 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 ah Vértigo Me sigo No lejos de aquí Me sigo a mí Gracias.